¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía nuestra a través de canal 29 de Claro, canal 42 de Tigo y el 96.1 de Nuevo Mundo. Estamos con ustedes para continuar con esta ronda de entrevistas a candidatos vicepresidenciales. Hoy le toca el turno a Betty Marroquín, candidata a la vicepresidencia de la república por el partido FCN Nación. Bienvenida, buenas tardes. Y vamos a empezar de inmediato. Es una pregunta que le hemos estado haciendo a todos los candidatos vicepresidenciales para que a la brevedad posible haga una descripción de, y en este caso, ¿quién es Betty Marroquín? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes y buenas tardes a quienes tengan a bien ver la entrevista. ¿Quién es Betty Marroquín? Betty Marroquín es una mujer extremadamente descomplicada, es una mujer luchadora, amante de su familia, amante de los animales, temerosa de Dios, por sobre todo, que ama a su patria, que ha luchado de frente por la soberanía, el orden constitucional, el estado de derecho, la supremacía de la ley, el debido proceso. Y pues hoy día estoy en esta situación que nunca la hubiera imaginado. No soy una persona que ama el poder, que aspira al poder, que se muere por él. No soy una persona que haya jamás ambicionado temas políticos de ninguna especie. La vida me ha traído a esto y le he hecho frente por amor a mi país. Y además de la motivación del amor al país, ¿qué otros factores la impulsan a participar en un binomio presidencial? Sobre todo porque estadísticamente, históricamente, del 85 para acá, el partido oficial no repite nunca, ¿verdad? Correcto. ¿Qué la mueve a dar ese paso? Mire, yo no muy creo ni en las estadísticas ni en las encuestas. Ahí está Jimmy Morales, el presidente Morales le ganó a las otras personas contra todas las apuestas. El presidente Donald Trump le ganó a sus contrincantes contra todas las apuestas para gran shock de los medios. Así es que yo no muy creo en eso. Pero en mi caso, básicamente estamos en una lucha contra el globalismo y el socialismo a nivel del hemisferio occidental. Eso me motiva a estar en esto porque yo creo en la libertad por sobre todo y creo en la familia, en el derecho a la vida, en el respeto a la propiedad privada, en el papel del gobierno que debe ser un prestador de servicios, no un monstruo que le dirija la vida a la gente. Y por esas razones acepté la invitación a participar con FCN Nación. Me habían invitado de otros tres partidos de derecha, pero acepté FCN Nación por dos motivos. Uno, porque al igual que yo han luchado y Estor Rodalámez ha luchado por esos mismos principios. Y dos, porque dada las circunstancias de este proceso electoral tan atípico con un tribunal supremo electoral que ha hecho todo para beneficiar a una candidata, pues consideré que el partido de gobierno era el mejor posicionado para llegar a la presidencia. Y quiera que no, si quiero hacer algo por mi país, tengo que hacer lo mejor que pueda con el aparato que mejor funcione. De esa manera lo veo yo. Claro, es el Señor, es Dios Todopoderoso el que decide quién gana y quién pierde. En sus manos está y lo que el Señor decida será lo mejor para el país. Y si nos toca a nosotros, pues afrontar la responsabilidad. Y si no nos tocara a nosotros, pues a seguir orando y a seguir luchando por la libertad y la soberanía nacional. El candidato Galdámez, normalmente, al hacer esta relación que usted hace en este momento, pero antes de los últimos hechos ocurridos en la Corte de Constitucionalidad, veía ese fenómeno globalizador en la figura de Telma Aldana. Hoy, estando allá afuera del esquema, ¿usted sigue viendo ese tipo de amenazas en los actuales candidatos que quedan todavía en contienda? Mire, yo creo en la coherencia. Para mí, un candidato que ha tenido una bancada, que ha promovido las reformas constitucionales, que traían todas esas secuelas espantosas en contra de nuestros valores y nuestros principios como guatemaltecos, en contra de la soberanía, en contra de la familia como núcleo de la sociedad, en contra del derecho a la vida, que vengan hoy día a decirme que son pro vida, pro familia y todas esas cosas, perdón, pero yo en lo personal no les creo. Luego que me venga a decir una persona que ha vivido y respirado lo que es Naciones Unidas, yo que conozco Naciones Unidas desde adentro y sé lo que es, es el ente esparcidor del globalismo en el planeta entero. Definitivamente no le creo tampoco que me venga a decir que no es globalista. No le creo. ¿Usted cree que sigue habiendo esa amenaza latente? Por supuesto, sigue latente y mientras los demócratas, mientras la gente en Guatemala no entienda que estamos en una nueva, en un nuevo momento histórico en el que la voluntad soberana de los guatemaltecos se debe de hacer sentir por encima de cualquier ente extranjero que venga a querer imponernos A, B o C, estamos mal. Hoy en esta campaña que ya es atípica de por sí por el tema de las reformas, por el contexto en el que se da, surge precisamente hoy unas fotografías que empiezan a hacer circular otros partidos políticos donde se ven boletas del Ministerio de Agricultura con esta famosa bolsa, luego del tema del hambre estacional, pegadas con etiquetas de la UNE y de FCN. Es como que la norma ahora en estas elecciones, el hecho de que estén surgiendo este tipo de informaciones por todos lados. Sí. Pero específicamente sobre el partido de gobierno, ¿verdad? Que también históricamente es lo que siempre se hace en un proceso electoral. Mire, dos cosas. La primera es que, hablando del hambre que hay en Guatemala, yo soy de una escuela de pensamiento liberal clásico, yo no creo en los subsidios, pero cuando he ido al interior del país ahora no como turista, viéndolo bajo la perspectiva política o bajo la perspectiva de, por así decirlo, con el ojo burocrático, ¿no? Me doy cuenta, veo la gente que se está muriendo de hambre. Todavía no hay empleo ahí. ¿Y por qué no hay empleo? Porque una corte de constitucionalidad, entre otros, se encargó de espantar el empleo en Guatemala, de espantar la inversión. Entonces, mientras se genera el empleo digno por el cual las personas sean capaces de alimentarse a sí mismas y a sus familias, perdonen, pero sí, entiendo por qué los gobiernos ayudan a la gente que se está muriendo de hambre. Es como cuando hay un desastre natural. ¿Qué hacen los guatemaltecos? ¿Qué se espera? Que el gobierno acuda con Conreda a ayudar. Ayudar con víveres, ayudar con ropa, ayudar con techo, ayudar con lo que sea que las personas necesitan, porque es una crisis debida a un desastre natural. Lo que el gobierno ha hecho es responder a una crisis debida por mentalidades y políticas izquierdosas, obtusas, que han llevado al país a esta pérdida de empleo y a esta pérdida económica. Entonces, hay que darle de comer a la gente mientras lo necesitan. Y le voy a decir algo más, terminando de responderle su pregunta. Yo ayer recibí una llamada temprano, donde me decían que Prensa Libre, Guatevisión, habían hecho un acuerdo con la UNE, que ya se habían dado cuenta que nosotros existimos y que nos iban a atacar duramente toda la semana. Y es más, me dijeron, empezaron desde el fin de semana. Yo no recibo Prensa Libre desde hace mucho tiempo, no veo ese pasquín, para mí es un pasquín de chismes y mentiras. No me molesto mis neuronas en leerlo, pero me contaron que el fin de semana y por ahí me mandaron la foto de una portada de Prensa Libre. Bueno, no me sorprendió lo que me dijeron. Yo saqué un audio ayer denunciando esta situación y diciéndole a la gente, estén atentos, van a sacar una encuesta el viernes favoreciendo a un candidato en especial, que es el que la señora cree que más fácil puede derrotar en segunda vuelta. A mí, yo no tengo nada que perder con el tema. Yo digo las cosas como me llegan, como me las informan, como lo he hecho siempre de frente. Entonces, ahí también les dije, van a ver campañas negras toda la semana. Mire, el Mides, con el presidente Morales, ha entregado un cupón a las señoras de extrema pobreza, a las señoras en extrema pobreza, para que pudieran obtener alimentos de los dispensarios a bajo precio, a bajo costo, en sus respectivas localidades. Y si necesitaban ellas ir a comprar X o Y, pues fueran ellas a comprarla, no regalarles una bolsa de comida, de harina o qué sé yo, que tal vez estaba favoreciendo al fabricante. Ok. Esos son los carnets que yo pregunté. Yo pregunté al partido, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque me llegó toda esta campaña negra que está saliendo y me explicaron que son los cupones que el ministerio ha dado desde siempre. O sorpresa, que hasta ahora salen a bailar. Y me llegaron también tres fotografías de cupones de la UNE, los voy a subir a mi página de Facebook, por si los quieren ver. Sí. ¿Dónde la UNE está poniendo como que con ese carnet la gente puede ir a recibir la ayuda? A canjear esa ayuda. A canjear esa ayuda, como que si fuera de ellos. Son vales del Mides. Son vales del Mides, pero no es que sean vales de FCN, son vales del Mides. No, son vales del gobierno. Exacto. ¿Y qué nivel de control? Porque para que el partido de la oposición tenga vales del Mides. Es que hemos visto, yo he oído muchas localidades donde la gente nos dice, es que aquí los del Mides hacen campaña por la UNE. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el presidente Morales permitió mucha, es uno de sus errores, permitió mucha gente de la izquierda en su gobierno. Hay mucho político de mando medio bajo, burócrata de mando medio bajo que viene desde los tiempos de la UNE. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Hay que hacer una purga en el Estado para limpiarlo y que la gente que esté ahí trabaje por Guatemala y no por un partido. Yo creo que uno de los grandes problemas de este gobierno ha sido el tema de la comunicación. No le han atinado al tema de la comunicación. Y aquí se están mezclando temas. ¿Por qué? Y no han tratado de aclarar si es cierto que estos vales son productos del tema del hambre estacional, que cuando se generó fue en junio del año pasado por el tema de la sequía. Para que uno le diga, mire, ¿y lo está repartiendo un año después? Sí, porque sabe qué es lo que sucede, que desafortunadamente todavía no hay empleo en muchas de esas comunidades. Entonces, el hambre no se va, el hambre persiste. Claro, y el hambre no se acaba con una bolsita. Exactamente. Ese es el problema. Ahora, que a mí me gusta el tema, no me gusta, pero lo entiendo porque se me pone enfrente. Por ejemplo, veo las ancianas, santo cielo, muriéndose de hambre. Mis viejitas dan ganas de si pudiera yo me las llevaba a mi casa. O sea, uno no puede ser insensible ante esa necesidad tan grotesca y tan profunda. No se puede ser insensible. Pero la idea es generar empleo. Generar empleo para que las personas puedan llevar el alimento a su casa, a su mesa y alimentar a toda su familia dignamente, incluyendo a sus abuelitos. A mí me da la sensación de que, y hablando con quienes han estado en plena campaña electoral en el terreno, porque hoy la condición de la campaña también obliga a que se vaya al terreno, es que se rompen dos mitos que teníamos hasta antes de las elecciones. Uno, el tema de la lucha contra la impunidad, que a la gente en el interior lo que quiere es ver qué tiene para comer hoy y qué condiciones de trabajo van a haber. Y el otro, también, en la parte de ustedes, el tema de la libertad. O sea, la gente dice, está bien, pero ¿qué como hoy? Y se han dado cuenta que el tema económico es fundamental. De hecho, ustedes lo explicaron en una entrevista que tuvimos acá, de la importancia que tiene para el ciudadano el que haya una propuesta en el tema económico que verdaderamente les dé esperanzas de decir, bueno, con este gobierno van a mejorar mis condiciones. Pues mire, nosotros somos el binomio que más, que políticas más, ha anunciado las políticas más agresivas de reactivación económica. Hoy en la mañana dimos el primer paso, estuardo con el licenciado Fernando Linares Beltranena, que es un apoyo que ha ganado FCN en esta contienda electoral y es alguien que si de Dios está que nosotros lleguemos a la presidencia, va a ocupar un lugar muy importante en la lucha precisamente contra los que no permiten que la ley sea aplicada como se debe. Veremos si del MP o del APGN. Pero el punto es, esta mañana presentaron un proyecto de ley histórico en Guatemala. Nunca un diputado había presentado un proyecto de ley para reducir los impuestos. El impuesto sobre la renta es un impuesto que castiga al sector productivo. Y ojo, que sector productivo es desde usted joven que trabaja hasta el dueño de una empresa. Todos son sector productivo porque no trabajan para el Estado, trabajan en el mundo privado. Entonces, usted recibe su cheque al fin de mes y usted tiene que pagar 5% de pequeño contribuyente de ISR. ¿Por qué castigarlo? ¿Por qué no mejor le dejamos ese 5% para que si usted quiere sacar un curso, mejorar su carro, arreglar su casa porque va a tener un hijo o por lo que sea, que el dinero lo tenga usted en lugar de tenerlo el Estado? Lo mismo a nivel con el tema de la progresividad del ISR que solo ha generado evasión fiscal. ¿Esa propuesta es una disminución progresiva? Progresiva es una disminución progresiva porque conforme se va disminuyendo el ISR se va reduciendo el Estado al mismo tiempo. La idea es para el 2024 tener un Estado más pequeño sin tanta grasa. Yo la llamo grasa. Todos esos costos que tienen ministerios. He visto ministerios donde el 70% de su presupuesto es para funcionamiento. Eso es una grosería. Y un alto porcentaje de pago de deuda pública. Claro, o sea, es una grosería en lugar de que fuera para obra, para ejecutar obra. Entonces, toda esa grasa del Estado hay que cortarla y en la medida en que se va reduciendo el tamaño del Estado, se va reduciendo también el ISR y la meta es para el 2024 llegar al 0% en ISR. Ahora, con una recaudación de 58 mil millones de quetzales, comprometido más del 50% en gastos de funcionamiento y en servicio de deuda. ¿Y con qué? ¿Cuánto es el cálculo? Yo creo que cerraron 13 mil millones de quetzales en ISR. ¿Cómo funciona un Estado si reduce el ISR y con el 50% comprometido? Por eso es que no se hace romplón. Porque ahorita este año va a quedar aprobado el presupuesto general de la Nación con el ISR como está para el año para funcionamiento del gobierno del año entrante. Y en lo que se cierre dentro del presupuesto general de la Nación del 2019 estará lo que se puede ejecutar en el 2020. O sea, lo que lo que los demás prometan que quieren hacer, si no está dentro del presupuesto general de la Nación, no lo van a poder hacer en el 2020. Porque el gobierno se rige en base a lo que está dentro de ese presupuesto general de la Nación. Es por eso que dos periodos de los cuatro, dos años de los cuatro, el gobierno del presidente Jimmy Morales no pudo hacer obra. ¿Por qué? Porque no le aprobaron el presupuesto general de la Nación, los de la UNE y la izquierda. Y es casi seguro que el presupuesto para el próximo año va a ser el mismo. Como no lo aprobaron, no necesariamente. Como no lo aprobaron, entonces el presidente Morales no podía ejecutar ninguna obra adicional a lo que ya había sido aprobado en el último presupuesto aprobado. ¿Me explico? Entonces, este año esperemos que los diputados piensen en el país y aprueben un presupuesto más proactivo que de verdad permita que quien quiera que llegue al poder el año entrante haga la obra que debe de hacer. Ahora, una reducción gradual en el ISR todavía nos pone mucho más bajo en la tabla de países con la menor tasa impositiva en Latinoamérica. Mire, porque está de moda en el mundo y a nosotros nos vinieron a imponer esas políticas socialistas del Fondo Monetario Internacional y toda esa gente. A mí lo que diga el Fondo Monetario Internacional y la Carabina de Ambrosio me viene siendo un poco lo mismo. A mí me importa lo que veo aquí, cómo veo Guatemala, cómo está mi gente, cómo está el sector productivo de Guatemala. Y yo sí creo en imitar lo bueno. Ahí está, el presidente Donald Trump bajó todos los impuestos y los demócratas pegando el grito en el cielo. ¿Y qué sucedió? El desempleo es el más bajo en la historia de los Estados Unidos. Ha generado empleo sin precedentes. Eso queremos para Guatemala. La pregunta es, obviamente, el nivel de la economía estadounidense no es el de nosotros. No, pero se adapta. Aquí la informalidad alcanza porcentajes mucho más altos todavía. Sí. Digamos que ni les beneficia ni les perjudica el tema del ISR porque de todos modos están en la informalidad. Pues sí, pero el IVA, el IVA sí lo pagan. Y la otra cosa es que hay estudios que demuestran que cuando usted baja el impuesto por alguna razón psicológica o qué sé yo, la gente tributa más, tributa con más gusto. Es menos lo que tiene que pagar, pero lo paga. No ve cómo evadir. Lo paga porque no le duele, porque está pagando algo justo. ¿Y ustedes han hecho cálculos del tema de evasión? Porque también es un tema que impacta. Sí, de evasión. En todo caso, la gran disputa es o incrementamos el nivel de recaudación o ampliamos la base tributaria, pero de alguna forma… Se ampliaría la base tributaria porque la idea es conquistar a las personas que están en la informalidad para que se hagan formales. Esa es también una de las metas. Pagando poquito. ¿Verdad? No sangrar a la gente. O sea, definitivamente, mientras el individuo más oportunidades tiene de hacer circular su propio dinero, más productivo es. Ya no digamos a nivel de empresas. ¿Ustedes creen que con esto habría una reactivación de la economía? Está demostrado. Porque hoy, más allá de impuestos, más allá de tasas, el gran problema que señala el sector público es, el sector privado es, aquí en este país no hay certeza jurídica. Por supuesto. Y eso no pasa por impuestos. Eso pasa porque hoy me dejaron algo y mañana me lo quitan. Hoy lo construyo, no sé si mañana va a ser mío. Y que nadie hace nada al respecto. Y mire, ¿qué haría el gobierno ejecutivo de Estuardo Galdámez y Betty Marroquín para reafirmar la certeza jurídica? Uno, reglas claras. La tramitología burocrática pareciera un grillete del sector productivo. La tramitología burocrática es absurda en nuestro país. Solo falta que le pidan una muestra de sangre a los empresarios o a los emprendedores. Eso es una barbaridad. Hay que reducir la tramitología burocrática al mínimo indispensable. Y la meta es tecnificarla. La otra es duplicidad de funciones. Hay una cantidad de ministerios, a veces viene la persona que ir a una ventanilla de un ministerio y no es suficiente, tiene que correr a otro ministerio para que le pongan un sello para la misma cosa. Ridículo. Duplicidad de funciones hay que eliminarla. Ahí es donde le digo que hay grasa en el Estado. Luego, la discrecionalidad del funcionario público. Esa mafia de la SAT y de las aduanas. Ahí está la UNE operando. Ahí está la línea operando. Si el vista de aduanas cobra lo que se le dé la gana por dejarlo a usted, sacar su contenedor de producto legítimo que está trayendo importado, llenando todos los requisitos para importar, eso es corrupción de la peor. Es la base de la línea que nunca fue atacada. Nunca le entraron a eso. Pues nosotros le vamos a entrar. Y le vamos a entrar en gran medida eliminando completamente la discrecionalidad de esos funcionarios públicos. Porque los trámites aduanales deben de ser ágiles. Agilidad se necesita. Que los productos les muevan así, como se mueven en Estados Unidos, como se mueven en tantos otros países. ¿Cómo lo van a hacer ustedes de diferente y de funcional? Porque este gobierno tuvo mayoría parlamentaria cuatro años y no lo hizo. Este gobierno no tuvo mayoría parlamentaria. Tenían. ¿Cuántos diputados? Treinta y ocho, cuarenta y pico. Vaya, de ciento sesenta diputados no es mayoría parlamentaria. Y han ganado muchas votaciones con mayoría de arriba de ochenta. La mayoría parlamentaria ahorita la ha tenido la UNE. Bueno, pero como la bancada grande no lo hicieron. Bueno, porque hay que negociar con las otras bancadas para poder hacer las cosas. No es de que treinta y pico diputados no lo van a lograr. Por eso es que la gente espero vote por partidos de derecha, partidos que tienen las mismas metas, las mismas visiones. Y lo sabemos. Ahora, usted menciona mucho lo de derecha, pero del ochenta y cinco para acá, ¿cuántos gobiernos de derecha y de izquierda han estado? Yo de derecha, la verdad es que el único que más o menos de derecha es el presidente Álvaro Arzú, que en paz descanse, que fue un gran presidente. Pero no era de derecha. Él tenía gente de izquierda ahí metida. Y mientras haya gente de izquierda en el gobierno, ningún gobierno es realmente de derecha. Siempre van a haber políticas y medidas absurdas, obtusas. Porque, digamos, de la escuela de izquierda, tal vez la UNE, ¿verdad? La UNE, totalmente. Bueno, ¿y dónde deja el gobierno de Pollo Ronco? Con el intelectual de izquierda, el FRG fue una peste. El intelectual de izquierda de Edgar Gutiérrez, que debería de estar preso por sedición y traición a la patria, con todo el poder que tuvo y terminó de canciller. Semejante señor. ¡Qué horror! Es que son los partidos que nos ponen y por los que votamos. O sea, a mí me llamó la atención en esa campaña electoral el comandante Pancho del brazo de Ríos Monta haciendo campaña. Pues sí, son las cosas que, y mucha gente se le olvida de esos temas. Miren, si llegamos al colmo, llegamos al colmo de tener a un guerrillero viendo los archivos, a cargo de los archivos de la Policía Nacional, ¿qué es eso? Escondiendo todos los crímenes de la guerrilla e inventándose todo lo que podía para en contra de la gente, de los militares. ¿Usted sí está convencida que es un tema ideológico o de falta de voluntad política para hacerlo? ¿O es una mezcla? Yo creo que es una mezcla. ¿Sabe cuál es el problema en Guatemala? Que mientras las personas no entiendan que estas políticas globalistas, que este socialismo... Ayer la señora Sandra Torres lo dijo y le aplaudo que lo haya dicho en el debate de... Yo soy Samuel. Sí. Que el socialismo ya no funciona. Le aplaudo que lo haya dicho. Se cayó de la cama y se despertó. Maravilloso. Por si gana, pues esperemos que no sea socialista. Pero definitivamente ese socialismo y ese globalismo mezclado con esas pasiones que tenemos los chapines a veces es lo que nos tiene sin darnos cuenta de que al final del día, yo creo pues, que el 99% de los guatemaltecos queremos una Guatemala libre, una Guatemala donde todo el mundo esté bien, todo el mundo coma bien, gane bien, funcione, un gobierno que funcione y cumpla su cometido. Claro, hay algunos que quieren que sea el gobierno el que dé el empleo y un gobierno enorme y no se dan cuenta que para que haya un gobierno enorme hay que pagar toneladas de impuestos para mantener ese gobierno, ese elefante, ¿verdad? Es el leviatán. Entonces, ¿no? Mientras la gente lo que tiene, los guatemaltecos lo que tenemos que hacer es dejar a un lado nuestras amistades o enemistades y darnos cuenta que todos, o por lo menos casi todos, queremos una misma Guatemala, queremos una Guatemala en paz, una Guatemala donde la gente pueda trabajar y prosperar serenamente, donde ya no estén extorsionando a las personas, a los señores de los autobuses, a los dueños de las abarroterías, a la señora de la tortillería, ya no digamos a las empresas más grandes. Entonces, una Guatemala donde los niños puedan salir a la tienda de la esquina a comprar sin temor de que los violen, los maten, los secuestren o les hagan quién sabe qué grosería, qué barbaridad. Va a ser un poco complicado porque esta sociedad, esta ciudadanía quedó muy polarizada. Pero es porque la gente, todo es, yo creo firmemente en que el ser humano elige para dónde quiere agarrar. Es uno en su mente y su corazón donde uno toma la decisión de me voy a polarizar o no me voy a polarizar. Voy a trabajar por mi Guatemala, no voy a botar basura en el piso, voy a hacer cola cuando vaya en el tráfico, voy a respetar al vecino. Por ahí empezamos. Muy bien, bueno, vamos a despedir esta transmisión en televisión. Gracias por estar en sintonía nuestra. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguimos en el 96.1 de Nuevo Mundo, conversando con Betty Marroquín, candidata a vicepresidencial de FCN Nación. Ya volvemos.